Eclipse de luna en el eje Tauro-Escorpio Considerando que en astrología hay unas casas pasivas de cómo conocemos el recorrido del Zodíaco las cuales son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo Libra, Escorpio Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces Voy a hablar de estas casas pasivas porque cada persona de acuerdo a su ascendente este eclipse le caerá en la casa donde tenga a Tauro Pero para entender un poquito la naturaleza taurina y la naturaleza escorpiana es bueno hacer como una introducción de estas dos casas y la relación con este eclipse que tendrá una influencia después de pasar unos, diría, de tres a seis meses y al mismo tiempo estamos recibiendo los frutos de la luna nueva de hace seis meses donde se sembraron unas semillas y donde estamos recogiendo un fruto porque cada luna nueva también hay un proceso que se recoge en seis meses siguientes Este eclipse tiene características especiales porque tanto en Tauro como en Escorpio que son opuestos hay varias luminarias Entonces, en Tauro se encuentran de visita digamos en un tránsito largo los tránsitos son como aquellas visitas que llegan o por corto tiempo o por largo tiempo a quedarse pero en el caso de Urano está aquí en Tauro haciendo grandes transformaciones a nivel de lo nuevo en lo relacionado a los valores porque esta casa de Tauro es una casa de valores de lo que se posee de los recursos tanto a nivel personal como a nivel de nuestras vidas de cómo recibimos nuestro bienestar o digamos aquello a través de lo cual nosotros tenemos un propósito brillamos por ese propósito y recibimos un valor llamémoslo dinero intercambio o alimento de acuerdo a la carta natal de cada persona porque si una persona obviamente tiene el sol y muchos planetas en Tauro pues será una persona que está muy dedicada a la producción de dinero sin embargo si hay otros factores porque una carta natal consta de 12 aspectos distintos aquí solamente estamos analizando un pequeño significado de estas dos casas y la casa contraria que es la casa 8 también tiene que ver con recursos pero ya aquí más de un lado espiritual o de una forma de cómo transformamos nuestras digamos nuestros retos y nuestros desafíos a nivel interno para tener digamos como una una redención un renacimiento o mirar las cosas de una manera distinta entonces digamos que estas casas al estar opuestas y mirándose la una a la otra están interconectadas más cerca que con las otras 12 casas o con las casas anterior y posterior entonces es muy importante considerar de que Tauro es una casa de tierra o sea es una casa donde lo material es visible es digamos una meta también o da da una seguridad porque aquellas personas que tengan el sol o algunos planetas allí se sentirán seguras si poseen si tienen y la casa esta casa está rigida por Venus y este planeta precisamente se encuentra en estos momentos en escorpión en la casa contraria y al ser escorpión una casa de muerte y resacimiento no solamente está relacionada con la parte espiritual sino también con la parte de que si una persona tiene el sol allí es una persona buena para manejar recursos de los demás y al mismo tiempo es una casa relacionada con la sexualidad o con la energía creativa entonces dependiendo del uso como se le dé a esa energía pues habrá también como un proceso de iluminación llamémoslo así más adelante en otros videoclips o pequeños videos que comenzaré a hacer sobre las casas estaré hablando de la casa 8 que es la casa pasiva de escorpio la casa 4 que es la casa pasiva de cáncer y la casa 12 que es la casa pasiva de piscis ¿por qué? porque en esta transición que la tierra está viviendo estamos pasando de unos paradigmas muy basados en la materia a unos paradigmas mucho más enfocados en el ser y en y en que a través de las transformaciones que tengamos nosotros desde nuestro hogar la familia a través de constelaciones familiares solucionar las situaciones con el padre y con la madre vamos a tener unas transformaciones espirituales nosotros mismos en las cuales vamos a convertirnos en aquello que queremos ser dentro de ya no dentro de la parte material sino dentro de nuestra parte espiritual cómo vamos a evolucionar esas transformaciones y de hecho uno de los planetas transpersonales que es el dueño de esta casa es Plutón que son cambios y procesos de muerte y transformación de ir a fondo y no volver a ser iguales también un ascendente un dueño de esta casa es Marte que le da también el impulso a que eso se lleve a la acción a que esas transformaciones se lleven a la acción y dentro de la casa también de agua de Pisces es otra casa importante porque este planeta transpersonal el cual se encuentra allí Neptuno está en estos momentos con la visita de Júpiter que es otro de sus dueños de casa digamos que el viejo porque hay viejo dueño de casa y nuevo dueño de casa que son dos cosas distintas esto quiere decir hay unas ideas tradicionales y unas ideas que se aplicaron para otra época y con los nuevos hay como una innovación pero ambos son importantes porque ambos son necesarios para poder encontrar el balance entonces dentro de este eclipse no solamente estamos teniendo digamos en el signo de escorpio al sol que prácticamente pues no el sol pertenece a una casa de fuego estamos teniendo a Venus y en este momento se encuentra también allí Mercurio entonces es como una conversación de lo que nos decimos a nosotros el silencio o la manera como acallar nuestros pensamientos de una manera amorosa y de cómo también esas transformaciones dentro de nosotros mismos de ir muy profundamente a través de este eclipse que se ha venido trabajando todo el año porque digamos una transformación no se logra de un momento a otro una transformación se viene trabajando paulatinamente y dentro de los últimos eclipses o digamos eclipses importantes de este año este eje de Marte de la casa de Tauro y de Escorpio ha sido importante bien sea que a veces han sido las lunas en Escorpio o los eclipses en Escorpio o en Tauro donde adicionalmente hay algo adicional que está jugando un papel importante que son los nodos los nodos son como unos propósitos importantes tanto a nivel personal como a nivel colectivo pero a nivel a nivel personal a nivel digamos colectivo tenemos que el nodo norte pasó el año pasado de Tauro desde el año pasado pasó de Géminis a Tauro o sea que en este momento hasta el año entrante ese nodo se encuentra en Tauro quiere decir que en Tauro estarán mañana la luna que es como la parte emocional de seguridad donde voy a tener la seguridad en mis recursos en mis valores y al mismo tiempo ese nodo en Tauro de que ya se ha venido trabajando en la nueva tierra porque también es la agricultura la manera de comer cómo ponemos valor también a través de los alimentos y de cuidarnos y al mismo tiempo la parte económica cómo estamos revisando de que la economía cambió completamente después de la pandemia y ahora tenemos que ser mucho más digamos cuidadosos en el sentido de que de acuerdo a los cambios que se están dando externamente vienen cambios a nivel de la valoración de las cosas y esta transición nos llevará a otra forma también de que el valor de las cosas ya adquiera un significado distinto y en la parte opuesta de este eclipse está escorpión donde se encuentra el nodo sur que es como un proceso de muerte completo un proceso de es como quitarnos la vieja piel inclusive yo diría que quitarnos la manera como vivíamos antes de la pandemia durante la pandemia y después de la pandemia y dejar todo ese mundo emocional que se transformó y se convirtió en otra cosa y será el que nos reafirmará en esa reinvención que hagamos de nosotros mismos y que nos llevará también a adquirir esos nuevos valores que necesitamos porque todos en este momento vamos en un paso hacia la reconstrucción de lo que es la nueva tierra entonces digamos que el eclipse básicamente va en este eje de de seguridad de valor de posesión es ser conscientes y poner nuestra luz en esos talentos y en nuestro propósito que tenemos para irradiar a otros a través de esa transformación de el eje puesto de escorpio donde nos estamos reinventando de una manera más espiritual y más profunda porque a través de escorpio son las profundidades más intensas que se tienen que vivir para poder dejar atrás y desapegarnos porque esa es una palabra que yo diría importante trabajar el desapego y renacer